Jaja Ajá, ok Yeah 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 Traigo Valenciaga Podio de marca Artista a los once, yo, tigus en el fama Rompe, rompe bala, que se caiga la casa El flow es de familia, no la creen cuando va en el insta Todo lo que tiro lo encesto, soy diferente al resto Somos los mejores para esto, todos quieren estar en mi puesto Pa' los niños, pa' las niñas, pa' los tíos, pa' las tías Pa' vi, pa', pa' y ma', pa' los grandes y pequeños Para los mejores y también pa' los coreños Me ven, más y más y me ven, allá arriba si me ven Contándolos de cien con los míos Si me ven, arriba si me ven, encima si me ven Con los míos si me ven, mamá está bien que Dios Picos, 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 picos Picos, 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 picos Picos, 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 picos Blin, blin, quieren ser como este picolín Quieren el flosito que no tiene fin Ni lo dola quien le dola Cómo se lo promete, me vuela todo esto Pero sin dejar la escuela Ando fresco, ando fresco, ando fresco Ando fresco, ando fresco, ando fresco Siempre es el poder porque es Fue muy divertido